El Congreso de la República deberá archivar el proceso de acusación interpuesta contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Por el caso, frontó. Así declara, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte lo que ha hecho es cometer el gravísimo error de que en base a un informe de diciembre de su presidente, que no era vinculante, ha emitido una resolución sin mayor conocimiento y sin mayor averiguación. Creo que es un error de la Corte, pero no es el primero. En el documento de la Corte Interamericana se lee Para garantizar el derecho de las víctimas del caso Durán y Yugarte a obtener un acceso a la justicia sin interferencias en independencia judicial archiva el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República contra los cuatro magistrados Manuel Miranda, Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña. Dicha decisión se tomó por cinco votos a favor y dos en contra. Requieren además que el Estado peruano presente, a más tardar el 15 de abril del 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto. Nosotros no porque tenemos que acatar decisiones de un grupete de gente que son de una cofradía que no han sido elegidos por los peruanos, ni por el Estado peruano, ni por el gobierno, ni por nadie. O sea, ¿qué nos va a pasar? Nada. Yo estoy seguro que nada. No seríamos el primer país que no da cumplimiento a ese tipo de órdenes, entre comillas, que no tienen por qué darles. Como se recuerda, en noviembre del 2017, 11 altos oficiales marinos en situación de retiro presentaron la acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional ante el Congreso. Los denunciantes consideran que los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa y Marianela Ledesma habrían violado el perfecto constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada con la resolución que deja sin efecto la sentencia del 2013. En esta, se aseguraba que lo ocurrido en el motín del Frontón en 1986 no constituyen delitos de lesa humanidad.